No me ignores, sé que quieres acercarte un poco más Tú lo sabes, nuestro juego ha empezado tiempo atrás Sobran palabras para darte razones Que nos llevan a hablar de amor Es difícil escucharte mientras hablan los demás Pero intento, porque sé que lo que sientes es verdad Estar tan sola no me deja pensar Y solo quiero escuchar tu voz Estando juntos nuestro mundo es mejor Estando juntos solo somos tú y yo Y no me sueltas que será nuestro amor Y no habrá más fronteras Ni un secreto entre mis dos Ahora y siempre te tendré a mi lado Y quiero un poco más de tus besos Para transformar mi sueño en realidad Te lo duro y estaré junto a ti Para darte palabras que te traigan a mí Estando juntos nuestro mundo es mejor Estando juntos solo somos tú y yo Si no me sueltas que será nuestro amor Y no habrá más fronteras Ni un secreto entre los dos Ni un secreto entre los dos ¡Uh, uh, uh! ¡La estrella, la estrella, el secreto entre los dos! Estando juntos, no es amor, no es mejor Estando juntos, solo somos hoy yo Si no me sueltas, ¿qué será nuestro amor? No es fronteras, un secreto entre los dos Queen Girls, la na 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 Queen Girls, el sol Queen Girls, la na na na